Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches mi gente, como le cojas el saludo. Bueno, hoy por hoy quería decirle a la gente que me sigue, a los amigos que me siguen, a las personas que me siguen, que gracias a Dios Tilín Tilín está mejor, hoy amaneció mejor y sabemos que Tilín Tilín es un hombre fuerte, un guerrero, un guerrero de Dios. Y Dios está viendo todo, el sufrimiento de Tilín Tilín, de lo que está pasando y Dios le va a dar una oportunidad, porque hay que reconocerlo que Tilín Tilín ha ayudado a mucha gente, a todo el mundo ha ayudado acá, a los influencers, a la mayoría ha ayudado y yo me siento agradecido, me siento agradecido de todos los buenos y malos ratos que he pasado con Tilín Tilín, esperando que se levante de esa cama, porque tengo fe que va a salir adelante y imagínense el estado en el que anda Tragabala, Tragabala anda en un estado bastante, bastante inestable, a cada rato me dice propio y si le pasa algo a Tilín Tilín, propio, o sea no nos dejan visitar a Tilín Tilín, o sea él anda anda, anda muy, no sé, muy pensativo, está muy apenado, Tragabala quiere mucho a Mario Cabeza, y Tilín Tilín ha dado alegría, muchas alegrías a Tragabala, muchos viajes y hay que reconocerlo que hoy por hoy la vida es de seguir adelante de un cambio positivo y sabemos que de todas las cosas malas salen cosas buenas, ojalá mi amigo Mario Tilín Tilín cambia un poquito el contenido, cambia un poquito el contenido para, porque mucha gente lo critican por los contenidos, pero créame que todo lo que hace Mario, todo lo que hace de videos así como que critica a la gente y todas esas cosas, todos son estrategias de alguien que sabe y conoce cómo llamar la atención a los seguidores, sabe cómo llamar la atención de cada video que él hace, yo les digo porque a mí me ha enseñado mucho Mario, claro que yo, de todo lo que me ha enseñado Mario, yo voy así, poquito a poco subiendo los escalones y tratando de mejorar los contenidos, porque yo no soy perfecto en esto, pero sí quiero ser mejor como persona, quiero ser mejor como amigo, quiero ser un mejor padre, un mejor esposo, porque más rápido es más rápido, que Dios te bendiga Mario y salgas adelante mi brother. ¡Cállate! ¡Cállate!